Así llegaba Leonel Escalón y la bombonera para un partido más que especial porque enfrente estaba nada más y nada menos que Marcelo Bielsa. No solo enfrentar a Bielsa sino de poder saludarlo, todo el cuerpo técnico al haber estado con él, haberlo conocido y más los que hemos salido de Newells para nosotros es una referencia. De alguna manera todos estamos marcados que los que hemos pasado por sus manos. Un partido para alquilar balcones, por eso la bombonera lucía así previa del encuentro, aplausos de parte de todos los hinchas presentes para Leonel Escalón y cuando lo anunciaba el cartel electrónico el técnico campeón del mundo recibía el cariño de la gente. Marcelo Bielsa saltaba al césped de la bombonera para elegir selección uruguaya que buscaba dar el batacazo ante el campeón del mundo. Llegaba un momento más que motivo el saludo de Marcelo Bielsa con uno de sus ex dirigidos. Pablo Aymar. ¡Pablito! Decía el técnico. Te veo triunfando, me alegro mucho Pablito. Las palabras de Marcelo Bielsa para Pablo Aymar que quedaba visiblemente emocionado por lo que le decía su ex técnico. Un equipo de autor en su primera experiencia, felicitaciones de verdad. Marcelo Bielsa se rendía ante el cuerpo técnico de la selección argentina, peón del mundo en Catar, integrado en su totalidad por ex dirigidos suyos. Argentina es un campeón del mundo inolvidable. ¡Gol de justicia! Ganaba el himno nacional argentino de la bombonera y así lo cantaba Leonel Scaloni. Marcelo Bielsa, hoy técnico de Uruguay, vivía el momento con respeto, pero decidía no cantarlo. Argentina arrancaba y tenía la primera chance clara. Centro de Poula, bajaba Otamendi. Frían todos en el banco, pero la tranquilidad demostraba el cuerpo técnico de la selección argentina en el comienzo del partido y iba a durar poco porque Marcelo Bielsa ponía un esquema táctico y una estrategia que le iban a incomplicar y mucho la noche de la selección de Scaloni que a los pocos minutos de comenzar el partido dejaba humoidad de su asiento y se paraba porque el encuentro ameritaba ser vivido a máxima intensidad. Igual que cómo se jugaba dentro de la cancha, sí lo vivía Scaloni. Uruguay complicaba a la selección argentina que no tuvo su mejor noche. Fue un partido en el cual no estuvimos nunca cómodos. Nunca estuvimos cómodos dijo Lionel Scaloni y se notó porque la selección argentina le costó el encuentro ante el combinado charrúa. Seguí, seguí, tranquilo, tranquilo gritaba Scaloni que buscaba que su equipo progresara en la cancha, pero Argentina la perdía. Uruguay recuperaba y automáticamente tenía una chance de gol. Los pies de Darwin Núñez que fallaba en la definición frente a Dibu Martínez. Así lo vi el entrenador de la selección argentina. Claro, gesto de preocupación tanto Lionel Scaloni como Walter Samuel y Pablo César Aymar por una chance clarísima del equipo de Bielsa. El torno argentina tampoco estaba fino con la pelota. Uruguay hacía todo complicado para la selección nacional. Hizo prácticamente lo que habíamos visto, lo que pasa que no estuvimos finos. La intensidad dentro de la cancha era impresionante y afuera también. Scaloni lo paraba un segundo, intentaba cambiar el trámite desde el costado de la cancha, pero adentro Uruguay jugaba a máxima velocidad. Complicaba la selección argentina que no estaba precisa. Nuevamente perdía la pelota combinado nacional. Scaloni sufría porque su equipo no podía descifrar lo que planteaba Uruguay. No fue un partido que se definió por aspectos tácticos. Nosotros defendimos mucho. El equipo de Bielsa no solo defendió mucho, sino que también metió mucho. Digno de un clásico río platense. Se daba una escaramuza dentro de la cancha. Scaloni lo vía tranquilísimo. Claro que pensamiento del técnico de la selección, estaba las variantes que debía disponer para que su equipo lograra abrir finalmente el cerrojo que planteaba Bielsa, que seguía sentado en su laderita mascando chicle. Aunque de vez en cuando daba alguna indicación como esa para Ronald Araujo. Pidiera la pelota y se proyectara. Falta sobre Nico González Dugarte. Caloni se enojaba porque entendía que el volante de Uruguay crecía la tarjeta amarilla por la reiteración en las infracciones. Bielsa seguía tranquilo, sentado. Su ayudante era quien daba la mayoría de las indicaciones. Argentina intentaba mirarse con la pelota. Ataco de Tagliafico, pero Nico González no podía controlar. Por eso, lamento Scaloni por otra imprecisión. Argentina no podía por abajo, por eso intentaba por arriba. Y tenía una chance clara. Julián Álvarez controlaba con la derecha media vuelta de zurda. Que se iba muy cerca al lamento en el banco, pero era una de las pocas chances que tenía Argentina en la primera parte. Uruguay era más peligroso. Centro de Darwin Núñez. Pellistri lo terminaba golpeando a Tagliafico. Y miren Scaloni junto a Samuel cómo explotaban. Viendo falta del hombre del Manchester United. Scaloni le iba a plantear al cuarto árbitro. ¿No vieron eso? Eso fue claro, faul. ¡Ey! Al árbitro ahora. Eso fue faul. No, no, no. No me digas nada. Lo tienen que ver, parecía decirle el técnico de la selección argentina. Tanto al cuarto árbitro como al juez de línea que no habían sancionado. La escala falta del ex delantero de Peñarol sobre Nicolás Tagliafico. Lo cierto es que Scaloni vivía el partido con mucho nerviosismo. ¿Por qué? Porque su equipo le costaba dentro de la cancha. Y eso iba a quedar en evidencia los 41 minutos. Matías Viña le ganaba la pelota a Nahuel Molina. Da la aguja definida de primera para marcar 1 a 0. Y atentos al banco de Uruguay. Porque Marcelo Bielsa. Sí, lo grita con puños apretados. Lo valía. Uruguay le ganaba 1 a 0. El campeón del mundo. El plan de Bielsa salía a la perfección en la bombonera. A partir de la recuperación de la pelota. Pudimos elaborar algunos momentos de buen fútbol. Como para crear situaciones. Conseguir goles. Lo desequilibra el partido para el equipo que los convierte. El trámite se vuelve más accesible. En el gesto de Scaloni se evidenciaba el peligro que generaba la jugada. La bronca del entrenador por el 1 a 0 de la selección uruguaya. Sentaba, tomaba agua. Pensaba cómo cambiar la historia que era esquiva para la selección argentina en la primera parte. Uruguay se iba al descanso grande por 1 a 0. Scaloni apenas terminaba el primer tiempo. Mandaba a varios suplentes a calentar porque las cosas no habían salido en los primeros 45 minutos. El técnico sabía que, de cara al complemento, Argentina necesitaba variantes. Por eso, le puso el ingreso de Lautaro Martínez para el segundo 45. Intentamos, en segundo tiempo, corregir con algunos cambios. Pero, bueno, parece que no era el día. Bielsa también movía las piezas. Mandaba a la cancha José María Jiménez. Pitán para el complemento de la selección charrúa. Parecía estar nervioso el técnico argentino que dirige la selección de Uruguay. De cara a los segundos 45 minutos. Sin embargo, el trámite seguía favoreciendo a su equipo. Que era quien tenía las mejores ocasiones. Ante una argentina que se veía desconocida, especialmente en defensa. Scaloni pensaba que se decidía por Ángel Di María. Recibía las últimas indicaciones. El entrenador igual, tras Samuel, para saltar a la cancha. Ante una ovación de la gente. Y lo libre de Messi. Usaba el travesaño. Así se vivía en el banco de suplentes. Todos se agarraban la cabeza por una chance clara. Scaloni seguía metiendo variantes. Ante de los 20 minutos del complemento. Así que el Palacio se iba a entrar a la cancha. ¡Vamos, pala! ¡Vamos! Las últimas indicaciones y el aliento del técnico argentino para el jugador del Bayern Leverkusen. Bielsa también metía variantes. Rodrigo Ventancourt, que volvía a la selección uruguaya. Luego de una larga elección, recibía las últimas indicaciones del técnico argentino. Que dirige el conjunto charrúa. ¡Vení, Nahuel! ¡Vení! ¡Pasá! ¡Pasale! Le evitaba Scaloni a Nahuel Molina. Que iba. Pero la vuelta cometía falta. Ante Matías Olivera. Bielsa se indignaba. ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! Repetía el técnico argentino de Uruguay. Porque entendía que debía haber habido tarjeta para el jugador de la selección de Lionel Scaloni. Junto a Depol, el técnico argentino daba indicaciones. Quería que su equipo presionara más. Pero Argentina parecía llegar siempre tarde. Ante, un Uruguay que dominaba la pelota en el medio del campo. Se sentía muy cómodo con la pelota en la homonera. Defender bien, no perder la pelota después de recuperarla y sumar pases, genera la posibilidad de encontrar opciones para convertir. Y de algún modo, así se dio. El equipo de Bielsa tenía la ventaja. Argentina la desesperación. Por eso, los hombres de Scaloni corrían literalmente detrás de la pelota. Y para Colmo, cuando lograban recuperarla, esta les duraba muy, pero muy poco. Otra vez era de Uruguay que la movía de lado a lado ante la atenta mirada de Scaloni. Y el lamento, tanto del técnico argentino como todos los que estaban en el banco de suplentes. Incluido Depol, que ya había dejado la cancha. Para Colmo, cuando Argentina la tenía, parecía no encontrar los caminos. O también levantaba la cabeza, metía un pase a nadie. Lamento. Por eso, gesto del defensor, lo decían todos. Scaloni sufría al costado del campo. Argentina no jugó nada bien. No encontramos los caminos nunca. Esa es la realidad. Pasaban los minutos. Argentina seguía en desventaja. Por eso, Scaloni jugaba las últimas fichas. A 10 minutos para el cierre, mandaba a la cancha. Marcos Acuña. Giovanni Lo Celso. Ángel Di María. Va a tener una chance. Ilusionaba a la Argentina con llegar al empate. Pero la bolsa se iba desviada. Todos se agarraban la cabeza en el banco de suplentes. Lo sufría Scaloni también. Argentina buscaba como podía. Ante un Uruguay que se refugiaba en uno de esos ataques. Le dio la pelota a Leo Messi en la puerta del área charrúa. Nicolás de la Cruz encontró a Darwin Núñez. Que metió esta corrida. Y ante Divo Martínez definió así para marcar. Segundo de la selección uruguaya. Gesto Scaloni. Lamento porque tanto significaba la derrota de su equipo frente a Uruguay. La mayoría de situaciones fueron de robo de pérdidas nuestras o de contragolpe. Y bueno, cuando no estás fino, con buenos jugadores pasan estas cosas. Las contras de Uruguay fueron un arma indescifrable para la selección argentina. Darwin Núñez rió mano a mano contra Divo Martínez. Definió así con el segundo. Sí lo vivió Bielsa. Expectante a la corrida del hombre de Liverpool. Esperando a definición. Puños apretados. Y grito del entrenador argentino que comanda a la selección charrúa. Un gol que efectivamente liquidaba el partido. Pero Bielsa no quería saber nada de eso. Porque mientras sus jugadores festejaban, insistía. Miren el cartel. Le marcaba la hora. Vamos, vamos. Todavía falta, decía el loco. Pero la victoria de Uruguay en la Omonera estaba fuera de discusión. Ellos merecieron el triunfo, sin duda. Quedaban pocos minutos, pero se sentía la tensión en Bielsa. Todavía que miren cómo tomaba agua. Lo cierto, llegó el final. Marcado por Wilma Roldán. El desahogo para todo Uruguay. Que conseguía dar el batacazo. En la mano de Marcelo Bielsa, el banco de suplentes. Derrotó nada más y nada menos que al campeón del mundo. En la mismísima Omonera. Agradecí mucho el triunfo que consiguieron. Y valoré mucho el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguirlo. Pero no es que ganarle al campeón del mundo le otorga al que le ganó nada de lo conseguido por el oponente. El equipo del loco jugó un verdadero partidazo ante la selección argentina y recibió los elogios nada más y nada menos que de Lionel Andrés Messi. Y obviamente se ve la mano de él, de lo que son, de todas las selecciones que estuvo anteriormente o club, incluyendo la selección argentina. Se nota su mano y bueno, lo que te digo, tiene una buena camada ellos, que juegan muy bien. Enfrente de la bronca de Escalón y era ocultable. Así se iba el técnico de la selección argentina que recibió el saludo de Luis Suárez cuando usaba la cancha. Mientras el ex hombre de Barcelona festejaba junto a sus compañeros. La gente llenó de aplausos y aliento del conjunto nacional que perdió su invicto tras el Mundial ante el equipo de Marcelo Bielsa. No somos imbatibles, quedó demostrado hoy. Siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Pero repito, creo que hay veces hay que darle mérito al rival. Es la realidad. No por ser campeón del mundo pensamos que no vamos a perder nunca. El rival juega y hoy se quedó demostrado. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Suscríbete al canal!